El presidente en Michoacán de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados informó que en lo que va del presente año, dicha asociación ha registrado un crecimiento del 14%, lo cual muestra una mejora económica en la entidad. Este año, el 2015, tuvimos un crecimiento sostenido del 13 al 14%, que es excelente, pero realmente porque el comercio estaba un poquito en malas condiciones, ahorita se dan condiciones mucho mejores para este año, y todos los indicadores que tenemos, como son el 10 de mayo, el 14 de febrero, el último fin de semana de Semana Santa, y algunos otros, nos arrojaron una cifra que crecíamos entre el 12 y el 14%. A finales de este periodo vacacional, nosotros teníamos una gran expectativa, ahora con la movilidad en el Centro Histórico, de que retomaran los comercios, no solamente del restaurantero, sino del comercio en general del Centro Histórico, las personas que viven ahí, una buena movilidad que pudiera llegar a tener un buen esparcimiento. Arturo Sandoval agregó que la comunicación es fundamental para evitar manifestaciones en la ciudad de Morelia y con ello prevenir los cierres de negocios, en especial los del sector restaurantero. En el centro, pues, estábamos un poquito rezagados en ese tema, pero por la movilidad, ¿no? Y las unidades económicas, pues, empezaban a bajar sus números, empezaban a despedir a personal, y algunos hasta cerraron el... hay un caso ahí del presidente, de los comerciantes del Centro Histórico, que tuvo un restaurante por 20 años, el 12 de rojo, ¿no? Entonces, es importante que haya una buena comunicación entre las autoridades y los grupos que hacen este tipo de atracos, que realmente, pues, nos dejan sin llegar al Centro Histórico, que es hermosísimo, y aparte tiene una muy buena oferta restaurantera, hotelera, que tiene que ver mucho con el turismo, ¿no? Es la joya de Michoacán, y por eso, este, nosotros teníamos, esperábamos un muy buen cierre vacacional, pero, pues, no nos podemos quedar a la expectativa de ver qué va a pasar. Además, el presidente de la Canirac, Michoacán, señaló que lo que se necesita más que una aprobación de la ley que regule las marchas y plantones, se requiere que se aplique la ley para evitar que los diferentes grupos manifestantes sigan afectando a terceros. Fíjate que yo le he pensado, le he dado muchas vueltas a este tema de las marchas, la ley de marchas y plantones, que puede estar en el Congreso, que si se hizo o si no, si pueden salir hasta tres similares, ¿no? Lo importante es que realmente se ejecuten y que realmente se dé cumplimiento la ley, podemos tener muchísimas leyes escritas ya promulgadas y que estén en vigor y que no se cumplan, ¿no? Realmente lo importante, el llamado a las autoridades es que realmente las autoridades tengan una comunicación, estos son problemas de comunicación, en la Cámara no estamos a favor de la libertad de expresión, pero pues nos ha llegado a perjudicar como terceros en gran medida, tanto que se han cerrado unidades económicas de alimentos, ¿no? Entonces sí nos afecta, nos afecta de gran manera, pero es un problema de comunicación, yo siento que la gestión entre el Ejecutivo, entre las personas que están a cargo de las dependencias de gobierno o de los mismos presidentes municipales o el señor gobernador, tiene que ser un tema de comunicación. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.